¡Jesús dijo! ¡Jesús dijo! ¡Jesús dijo! El pueblo del Señor que siempre estuvo muy despierto Estaremos en brazos de nuestro Señor Jesucristo Allá en el cielo Le alcanzaremos a mi Jesús Un saludo cordial al hermano Juan Tarkin Sigamos adelante en la obra de nuestro Señor Jesucristo No olvides, recuerda de lo que nos espera Iglesia No olvides, recuerda de lo que nos espera Iglesia Momentos gloriosos Viviremos en el gran rapto Momentos gloriosos Viviremos en el gran rapto Dice su palabra Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo ¡Aleluya! Siempre para ti lo ha sido Un juguete en tus manos ¿Cuánto? ¿Cuánto querías buscar más? ¿Cuánto no lo rechazabas? ¿Cuánto no lo rechazabas? Ahora te alices hoy día Que tu corazón está duro Hoy vuelve a Jesucristo Todavía tienes tiempo Todavía tienes tiempo Un saludo especial Madre el pastor Julián Ancaya Y su amada esposa Andrés Hoy hemos llegado Jamque Tres 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 Y 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 Gracias.